Revisar un pasaje de este libro, Natalia, porque hemos destacado algunos momentos. Y aquí hay una primera historia que dice lo siguiente. Tú apareces ahí, en la cama. Estina, Estina. Estina, Estina, tu personaje, sí. Y aparece un hombre que le dice, ¿qué haces tan solita? Y luego dice ese mismo personaje, quiero un abrazo tuyo, un abrazo rico. Y remata con, me pusiste duro. ¿Quieres sentirlo? Pregunta ese personaje. Y luego la cara de Tina, que es una cara, ¿qué podríamos decir? Es una cara de terror. ¿Sentiste terror, Natalia? Sí, bueno, de hecho hay una parte en el libro que como que puedo hacer mucho la comparación con la vida real. Que es que yo vi una película de zombies. Fue mi primera película de terror en ese momento. Y vivía en una casa donde se escuchaba todo. O sea, los crujidos, las respiraciones de los perros. Era terrible, de verdad. Y cualquier sonido para mí era el sonido de un zombie. Y este episodio empezó a pasar justo en el momento en que empezaron abusos. Entonces, en un momento me empezaron a gustar las películas de terror porque le tenía miedo a este caballero. Y de hecho hoy día soy una gran fanática de las películas de zombies. Sí, pero era como para evadir este terror que te provocaba tu padrastro. Y lo canalizabas a las películas de terror. Sí, bueno, yo canalizaba mucho la pena en varias cosas. En el dibujo, en el dibujo sobre todo. En la lectura, en los cómics, las películas. Tú vivías con tu madre y tu padrastro en ese momento. ¿Tu madre alguna vez estaba presente cuando ocurrían estos abusos dentro de la casa? Me refiero, ¿en algún otro lugar? Los fuertes, no. No.